seamos 10 suscriptores así es gracias a ustedes somos 10 suscriptores gracias por el gracias por el apoyo en serio ustedes ustedes han logrado esto vamos 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 así es por fin 10 suscriptores después de tantos intentos y perderlos gracias en serio gracias por el apoyo esquividi esquividi calla gracias en serio por los 10 suscriptores así es vamos 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 nosotros vamos no vamos ese es es un proyecto que estar haciendo de otra serie no en serio gracias por los 10 suscriptores Somos 10 suscriptores Todos los personajes Están aquí Así es Menos los conchubles Porque dijiste que es para otro Vamos Ya somos 10 Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, 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 oh Gracias Ya somos 10 Así es Vamos Vamos, vamos Hola 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 Vamos Ahhhh Todo esto es IIFEEL 10 Suscriptores IIFEEL 10 10 Suscriptores Oye, vamos. Especial 10 suscriptores. Especial 10 suscriptores. De modo que, ¿verdad? Ya hice la siguiente canción. Disculpa por llegar tarde. Especial 10 suscriptores. Yo siendo el que empezó todo esto. Con mis amigos. Ahora. Sí. Vamos. Espérame y verás algo impresionante. Una mejor para otro día. Tú sí, espectador. Gracias.